Me amamos y me hayas sacado En cada fragmento de este puente en cada espacio Y a que me tienes como un desesperado A todo momento olvido y es morazón A mi vida, a mi vida, a mi vida Te vas a estar dando, te vas a acomodando A mi vida, a mi cara, a sentirme yo Lo sigo ocupando y le vas enamorando Y lo vas enamorando ¡Amería! 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 ¡No te necesito, te ha nacido! ¡No, ponerlo con el atalante! ¡Cleveros cabantes, pueblo comentes! ¡Eso es un desesperado!! ¡Sí! ¡Eso es un desesperado !! ¡Eso es un desesperado !! ¡Que si te ha nacido por él! ¡Sí! ¡Toleroso cabantes, pueblo comentes! ¡Pero elegante, torpa yo conmigo ¡¡hierro! ¡ mechanical,�ro comentes! ¡Eso es un desesperado ! ¡Gracias!